El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después regresó a casa. Palabra del Señor. En este recorrido que vamos terminando del tiempo santo del adviento, hoy la liturgia de la palabra nos presenta La acción de gracia es muy sentida de dos mujeres que, aunque lejos en la historia cronológica, experimentaron milagros semejantes. Ana, en el Antiguo Testamento, y María, de Nazaret. Ana, como tantas otras del Antiguo Testamento, era una mujer piadosa, sensata, casada, pero cargaba con esa maldición de no haber podido engendrar un hijo, que era una mentalidad típicamente judía de la época. El que no servía para criar hijos y para engendrar hijos, casi como que no servía para vivir, según la mentalidad judía de los antiguos. Esta mujer lloraba, oraba, y algún día ante el templo fue a orarle al Señor y va allá al templo, hace su oración larga, profunda, sentida. Estaba en su momento como turno de sacerdocio Elí. Y cuando Elí la ve allá, que hable, que mueve la boca y que llora, en vez de consolarla, va a regañarla. Y le dijo, cuando venga aquí a rezar, no venga borracha, váyase a la casa a pasar su rasca, porque le veía que movía la boca, pero no expresaba nada. Más o menos como rezan muchas de nuestras viejitas, que rezan así, moviendo los labios, pero rezando hacia adentro. Y ella le explicó, no, no estoy borracha, es que tengo una necesidad muy grande. Cargo con esta maldición, le he dicho al Señor que me dé un hijo. Es más, le he prometido que si me da un hijo, varón, desde que lo destete, lo traigo al templo para que se consagre a Yahvé. Pues el milagro se realizó. Y ahora vemos a Ana cumpliendo la promesa. Va al templo, vuelve a encontrar a Elí y le dice, ¿te acuerdas de aquella mujer? Pues soy yo. Y aquí te traigo a mi hijo. Para que tú lo guíes, lo formes y se quede al servicio del Señor para siempre. Ese fue el acto de gratitud. Muchos podrán pensar, pero valiente gracia, tener un hijo para criarlo unos pocos meses y después regalarlo al templo. Pero era la forma de soltarse de esa carga y ese dolor que la acompañaba. Pero además del acto de gratitud, Ana lleva una hermosa oración que fue la que escuchamos en el Salmo. Una oración muy particular que la Virgen María, en su canto del Magnificat, va a retomar algunas frases de esa oración de acción de gracias de Ana. Y ahí encontramos una cosa extraña. ¿Cómo era posible que María supiera la Escritura de memoria si en el momento los únicos que tenían acceso a la Escritura eran los hombres? Y ahí comenzamos a ver unas virtudes particulares en la Virgen que más adelante la Iglesia va a definir como la ciencia infusa, en virtud de que iba a ser la madre del Hijo de Dios. En la oración de Ana, la que escuchamos en el Salmo, comienza con una expresión semejante al Magnífica, dice la alegría y el gozo. Mi corazón se regocija por el Señor. Como María se alegra en mi espíritu, en Dios mi Salvador. Las dos vienen a dar una acción de gracias llenas de alegría, de gozo, pero de gozo en Dios. Por eso gozarse en Dios es la alegría que el mundo muchas veces ni entiende y que el mundo no tiene la capacidad de arrebatarnos, porque es un gozo interno, un gozo que Dios mismo hace aflorar desde adentro. Ana describe un poco la metodología de Dios, que invierte el orden natural de las cosas, porque se rompen en los arcos de los valientes y los cobardes ahora se llenan de valor. Los que pasaban hambre ahora están saciados y ahora, y los que tenían ahora pasan hambre. La mujer estéril da a luz muchos hijos y en cambio la madre de muchos ya se marchitó. En la imagen de ese Dios que invierte la lógica del mundo, de ese Dios que puede transformar la oscuridad en luz, el pecado en gracia, la tristeza en alegría. Es la imagen del Dios al cual tenemos que acudir. Es la imagen de Jesús que va a nacer. Transformar todo aquello que parecía oscuro y sin esperanza en una nueva luz. Y por eso celebramos el nacimiento de Jesús el día de la luz, el 25 de diciembre. María también experimenta una bendición de Dios, un parto extraordinario semejante al de Ana, solo que el de María era sin intervención humana. Quedar embarazada y encinta por la obra del Espíritu. Después de la visita a su prima Isabel, después de esa bendición que recibió, de esa bienaventuranza dichosa tú que has creído, la Virgen agradece con esta oración que conocemos como el Magnificat. Palabra latina con la cual comienza el texto. Proclama, mi alma la grandeza del Señor. Lo que hace la Virgen no es exaltarse ella para ser aplaudida. Es todo lo contrario. Lo que hace es proclamar como Dios es grande y hace maravillas en nosotros. María es una maestra en la oración. Cuando cada uno tiene que darle gracias a Dios, no es para mostrarse uno como protagonista, es para mostrar cómo Dios ha obrado en mi vida. Es el testimonio que se da del Señor, la obra de Dios en nuestra vida y nos pone a nuestras virtudes y capacidades. Ella misma reconoce que por la elección que Dios ha hecho, la van a felicitar todas las generaciones por las obras grandes que Dios ha hecho en ella. Es un anuncio profético y por eso hoy la Iglesia y la tradición cristiana la venera y la reconoce como grande en virtud de la obra de Dios en ella. En estos días decíamos cómo la devoción a la Virgen es esencial al cristianismo. Al ser la madre del Hijo de Dios y Cristo ser la cabeza de la Iglesia, también María es la madre del cuerpo que es la Iglesia y por eso la veneramos como madre espiritual. Luego usan las comparaciones semejantes a las de Ana. Dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacío. La misma imagen de Ana en su oración. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios de Israel en la época de María que transforma todo lo que parecía perdido y desgracia lo transforma en luz y en bendición. Por eso cuando oramos al Señor tenemos que orarle con la certeza que es el Todopoderoso y por eso a Dios nos encomendamos para entregarle las cosas que escapan a nuestras capacidades porque es el Dios de las cosas imposibles tenemos que evitar pedirle a Dios cosas que nosotros podemos realizar las cosas difíciles nos tocan a nosotros esforzándonos las cosas imposibles si las delegamos a Dios porque es el único que puede realizarlas pero algunos quisieran a Dios a poner a ser hasta incluso aquello que le corresponde al ser humano. Luego termina la Virgen en su oración recordando la gran promesa hecha a Abraham se acordó de la misericordia aquella que juró por mil generaciones a Abraham y a su descendencia cuál era la gran promesa a Abraham que sus hijos se iban a multiplicar como las arenas de la playa y las estrellas del cielo y María lleva adelante esa promesa para que los hijos de Dios se sigan engendrando para que muchos nazcan en la fe a través de la redención de su hijo que había concebido por eso María tiene claro que hace parte de esa gran cadena de la historia de la salvación como lo hacemos cada uno de nosotros como lo hace la iglesia en este siglo XXI sigue llevando adelante las promesas de Dios por eso cada uno de nosotros con el testimonio de vida con el anuncio que realizamos del Señor a otras personas llevamos adelante esa promesa pero también si yo me silencio si no hablo si no doy testimonio yo puedo entorpecer que esa promesa hecha a Abraham vaya adelante por eso cada uno de nosotros recibe como tarea ser discípulos y misioneros formados a los pies del Maestro pero para ser enviados para anunciar y para hablar en su nombre